Para ello tenemos cuatro botones y podemos diferenciar entre emergencia médica, zona monitoreada, es decir, cuando hay alguna persona que no es del barrio, se puede disparar ese mensaje. El mensaje de médico, que es emergencia médica, zona monitoreada y señal de robo. Entonces vemos... Ahí fue la zona de robo. ¿Emergencia médica? Bueno, acá sí. Podemos también hacer una señal de luz. Y también encendido de luces silenciosas. Los vecinos...